Música Yo soy Jesús Arrietas, padre de tres hijos, tengo una esposa. Anteriormente era una persona de la oscuridad. Ya a los 11 años estaba en la calle, me conducía a droga, en alcohol. O sea, peleaba mucho con la autoridad, siempre estaba preso. Andaba en malos pasos, con malas juntas. Y yo me sentía solo, rechazado por la sociedad. La oscuridad es un túnel que parece que no tuviera salida. ¿Por qué? Porque tú te metes allí y tú no tienes horizonte, no ves más allá, estás ciego. El proyecto Alcatraz nació en el año 2003. Nacé con un robo a mano armada, que era un chico de un grupo que yo pertenecía. Hicimos un daño y nos dieron la espalda, nos dieron la mano. Tuve un apoyo de Hacienda Santa Teresa. Y empecé a tomar conciencia de lo que era mi vida realmente. Por primera vez sentí que alguien confiaba en Jesús. Y me dijeron, dime dónde quieres trabajar. ¡Guau! Yo no me esperaba eso. Cada persona que llega a la Hacienda, el primero que lo recibe soy yo. Hoy día me valoro a mí mismo, tengo autoestima, tengo ganas de luchar. Aprendí a manejar el licor. Voy hacia seis años trabajando aquí, desempeñándome en un lugar donde yo veo un ambiente, donde todo el mundo toma. Y en su barrieta lo que hace es enseñar a Rubi. ¿Por qué es Rubi? El Rubi me enseñó a darle la mano en el tercer tiempo a las personas. Es el perdón de los golpes que nos dimos en la cancha, que son muy duros. Y más que Rubi aquí en Hacienda Santa Teresa, se transforman vidas. Y eso es lo más bonito que nos ha regalado a esta Hacienda. Yo creo que siempre, cuando las cosas están más difíciles, siempre hay una victoria mayor. Soy feliz porque siento que hago feliz a otro. Y bueno, pa'lante.